que bienvenido tío al sentido de la birra y al bien station que ya lo conoces bastante me parece si lo conozco yo creo que estaba lo conozco bastante yo creo que está más aquí de juerga que de actuando porque como yo soy de una generación de cómicos un poco anterior a que empezara esto a funcionar pues yo creo que ya cuando empezaron a actuar aquí la gente ya estaba por ahí hecho un desgracia haciendo otras movidas este cayendo cayendo ya claro te empezaste cuando no había escuela casi digamos del stand up en españa en cuanto a referentes sí 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 yo empecé muy al principio del stand up en españa en el 2001 y claro es que no había nada yo me acuerdo que cuando llegamos a paramount comedy nos daban unos vhs y ese era con el monólogo de eddie murphy y otro de same field pero subtitulado te tenías que buscarte los subtítulos vale entonces esa era nuestra este es nuestra youtube imagínate por eso por eso los cómicos de ahora son mejores que nosotros porque tiene más referentes tiene más referentes claro de los referentes son muy importantes pero no piensas esto de que cuando tienes muchos referentes tienes más de lo que copiar y cuanto menos tienes más tienes que buscar de tu forma y no sé cuántos no yo pienso que es que en realidad todo todo se yo creo que todo se aprende copiando todo al principio copias con yo yo siempre dibujado toda la vida y cuando empecé a dibujar lo primero que hacía era calcar o sea primero calcas ponerse en esto encima no directamente calcas y luego copias sin calcar y luego empiezas a dibujar y eso es un poco lo mismo que con los monólogos entonces yo una vez tuve la oportunidad de decirle a algún amigo mío que no ha escrito nada que no ha hecho nada que no sabe nada pero quiere empezar yo siempre he dicho pues mírate muchos monólogos de cómicos americanos que son los mejores y copia 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 al principio copia y luego y luego pues es como ir soltando lastre de forma no 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 de contenido no no claro sea no estoy hablando de copiar y luego grabar ese monólogo en castellano y ganar dinero estoy hablando de en fin de cómo punto de cómo aprender y cómo empezar entonces yo creo que al empezar todos copiamos de alguna forma incluso inconscientemente hay un cómic que te gusta un montón entonces llevas esa línea y luego ya no empiezas a tener un estilo propio y todo eso a quien copiadas tú yo copiaba al gran guayomín si yo lo copiaba al gran guayomín escribiendo textos y copiaba al gran guayomín en su modalidad de humorista cómico me refiero a cuando al guayomín actuaba con el reverendo y hablaba y tenía esos soliloquios de no de que hablaba un montón de incontinencia verbal y eso me flipaba porque como a mí me ha costado siempre mucho hablar yo eso alucinaba con que tuviese esa capacidad luego lo conocido y es así o sea que no no estaba haciendo no 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 y de hecho él de su faceta de cómico que es la que a mí casi es un grandísimo referente para mí él se la suda bastante lo hace como una especie de la de la desmitifica mucho él se considera músico es lo que le gusta es tocar la guitarra con su grupo ya quizás es que cuando tienes una habilidad tan bestia que no te supone ningún esfuerzo no la consideras una habilidad sino una cosa seguramente como respirar es como bueno claro pero claro para llegar a hacerlo también y que no te cueste trabajo o que parece que no te cuesta trabajo pues has tenido que currar y claro pero hay gente que lo curra más como una técnica algo metódico no hay gente que se ha curtido pues como dices tú con el reverendo cuando hacía esto que es salir aquí hay que entretener a la gente un rato y vas haciéndolo leía el periódico algunas veces claro sí 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 bueno él siempre cuenta que él empezó a empezó a actuar para rellenar espacios entre canción y canción empezó a hablar y al final se dio cuenta que la gente casi disfrutaba más con esas partes que con que con las canciones y empezó así pero en fin o sea que fíjate eso es eso serán mis referentes como humoristas porque aquí cuando nosotros empezamos realmente es que estaba gila era gila lo que lo que teníamos y luego los humoristas de chistes los humoristas de chistes que de todos los 80 y de todos los 90 y después cuando nosotros llegamos empezó la cosa con los monólogos que empezó primero el club de la comedia con famosos directamente y meses después empezó para un comedicón humoristas que se escribían sus propios textos y has dicho que consideras mejor la comedia americana que la española sí sí pero vamos no soy el único creo que o sea los o sea los sesudos de este tema joder yo veo comida perpetua a veces y no hablan de españoles no hablan de no y son expertos podríamos decir no son expertos totalmente sí y no hablan de cómicos españoles hablan de americanos bueno pues me molaría un capítulo que vaya perpetuo de ángel garó y de analizarlo porque no tío vamos a hablar de chiquito es que claro está guay lo americano yo me flipa evidentemente pero a veces mola un poco tirar no sé mirar para casa a ver si por supuesto analizar chiquito ese ejemplo creo que es muy abstracto porque analizar intentar analizar la técnica de chiquito es como no sé buscar una aguja en un pajar no es imposible bueno es ver como de gracia natural total claro pero también esa no sé yo es que no lo he conocido claro no sé muy poca gente de los que estamos vivos yo sí lo has conocido a chiquito he coincidido con él y bueno yo es que coincidí yo coincidí una vez en un homenaje a gila precisamente en televisión española con todos los humoristas de los que hemos estado hablando los 80 90 en una reunión para homenaje a la gila donde nos juntaban en plan varias generaciones de humoristas entonces yo tenía que actuar con andrés pájaros y fernando esteso y yo tenía que hacer de gañán y ellos también y lo que querían era como juntar como a tres generaciones diferentes de gañanes bueno a dos generaciones diferentes de gañanes y esa experiencia fue acojonante porque estábamos ahí joaquín y yo y luego y areces carlos areces y luego estaba barragán estaba barragán estaba 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 arevalo estaba chiquito de la calzada maricarmen y sus muñecos vale a todos estos tío andrés pajares fernando esteso los vengadores de españa juntos unido flipando alucinando a joaquín a veces y yo con la boca abierta bueno de hecho recuerdo que una bueno a veces porque es muy frica a veces alucinó por con doña rogelia o sea él cuando vio el muñeco de doña rogelia alucinó alucinó y no se despegó si de hecho yo hubo un momento que estaba hablando con a lo mejor yo estaba hablando con barragán miré un momento y vi areces hablando con doña rogelia y maricarmen mirando a otro sitio o sea a otra cosa pero está hablando con doña rogelia y en este en este homenaje los conocimos a todos hay lo que bueno que por cierto en el momento que hicimos el número de de los gañanes de varias generaciones pasó una cosa divertida y es que yo me puse mi boina mi chaqueta de pana como iba el personaje mientras cejo algo que no favorecía mucho y pajar y esteso en realidad también tenían que salir así entonces yo decía gañan y ellos cantaban la ramón a la ramona pechugona en fin vale y llegó un momento de la actuación y de repente ellos no quisieron disfrazarse de gañanes primero pajares por presumido por vanidad dijo no 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 que me queda fatal que estoy mayor y esteso al oír que pajares no se quería disfrazar dijo pues yo tampoco y tampoco se disfrazó de gañan total que al final salieron ellos vestidos normales y yo de gañan en medio absurdamente disfrazado de gañan en medio y lo que iba a contar es que cuando apareció chiquito de repente se se abrió con como moisés con el mar muerto o sea la gente flipó un respeto o sea le tenían un respeto acojonante y y flipé porque era el más normal de todos o sea no porque estaban todos como chotas estaban todos locos pero locos 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 y locos están mal de mantener una línea de conversación normal me acuerdo que estaba millán también de martes y 13 que estaba la millán estaban todos millán me dijo yo yo he estado de los nervios y me dijo y me dijo bueno pero ya te pasará me dijo a mí como diciendo esto es una cosa que todos los humoristas nos pasamos por ahí es así y yo me acojoné porque en fin me da miedo eso y apareció chiquito y todo el mundo le tenía un respeto era el mejor sin duda el mejor de todos y luego era el más normal hablabas con él y era el más normal no estaba loco era un tío normal y corrente pero esa es la cuestión como como es el común estiquito hablando normal porque no hace era un tío muy era un tío normal y corrente lo que tenía mucha gracia no sé te reías era capaz de contarte como a mí me contó que su mujer se acababa de morir y que estaba solo y que le echaba mucho de menos y tal pero te contaba soy te reías porque dice como no hemos tenido hijos pero tenemos tenemos la casa llena de muñecos decía eso entonces entonces claro contándote eso ya chiquito y te reías pero claro te montaba la risa era un tío pues muy sensato y muy normal claro es que también no sé siempre está siempre está ligada a la figura del cómico a la figura de alguien trastocado no bueno con esta colección de gente loca no creo que se confirma un poco o cuando ves el documental de eugenio ves que hay una consternación no hay cómicos que se va que no es la pues el tópico del artista atormentado en realidad es eso claro pero porque en la comedia tiene como un poco más mella ese tormento porque ves como gente como robin williams no como robin williams perdón no robin williams robin williams o que compadre de robin williams era cómico era humorista también hostia no sabía esto sí sí pero bueno y el que sí que sí que yo siempre he luchado contra un poco con esa imagen claro sí dícete un tío hey es verdad esto hay una pasada de alegría y por dentro te estás muriendo realmente como un poco sí un poco sí pero bueno yo soy de naturaleza autodestructiva bueno entonces no es que esté llorando por las esquinas pero soy pues eso autodestructivos los los autodestructivos somos pues esas personas que no quieren que la fiesta se acabe nunca claro y le pasa a mucha gente en realidad lo he hablado con mucha gente y esto le pasa o sea el síndrome de que no de que no saber cuándo terminar la fiesta de dejar que hay gente que dice hoy bien me lo he pasado a cinco dicen me voy qué buena hora y se van y al día siguiente recuerdan la noche anterior como diciendo joder qué bien me lo pasé qué bien y cómo acabó y qué bien y tal yo nunca yo espero que la fiesta pues la anguidez cae y entonces empeore y se vuelva una cosa chunga y oscura y cómo termine ahí y todo esto es para que no se termine pero es porque yo siempre me ha parecido que es una metáfora de que no en realidad no quieres que se termine la vida en realidad porque porque eres consciente de la muerte entonces ves como al final porque porque es así dices hostia esto tiene que seguir es curioso porque al no al ser autodestructivo y no cuidarte demasiado pues a lo mejor lo que consigues es que la fiesta dure menos todavía pero pero es así y también tiene un poco de esta parte del no querer quitar la cama de de pequeño de siempre es la hora no no es la hora es así no es la hora nunca es la hora eso sí sí eso yo también lo hacía a mis padres les costaba una barbaridad que yo que yo me acostara pero mucho era una que te venía ya de antes se les costaba mucho mi padre en una guerra continua además el cabrón lo que hacía me acuerdo un día que o sea yo me acostaba y luego al rato pues salía de la habitación e intentaba ver la tele o algo así como si estos escaramuzas para películas increíbles yo gracias a eso porque claro en la 2 antes ponían el resplandor a lo mejor a las 11 de la noche entonces yo pues en mis noches que no dormía pues la veía a escondidas pero mi padre me acuerdo un día me acuerdo perfectamente que un día se escondió detrás de o sea justo al dar la vuelta a la puerta sí o sea fue muy gracioso porque me di la vuelta y vi su cara así mirando y en esas incursiones tío de que te ibas a ver pelis y tal que es que allí es donde nació el germen este de que te molaba de que querías ser director y que te gustaba el cine y tal o qué sí seguramente porque yo sí he tenido he tenido o sea el cine me ha gustado desde que tengo uso de razón al principio quería ser actor porque pensaba de pequeño pensaba que los actores eran los que hacían las películas hay claro que yo voy ahí y digo bueno a ver todos poneros aquí y si yo me monto en este caballo claro yo ya digo hostia cabrones como era como jugar en el patio pero lo grababan sí sí no efectivamente vale que somos tal entonces luego ya me enteré que había una figura que se llamaba director y a mí siempre que tenía pues eso yo recuerdo en cuanto tenía 10 años y todo eso ya empecé a creer te decía que ya empecé a decir que quería ser director y todo eso a los 10 ya sí y te pillabas en plan este director quiero ver las cosas este director o tal o era más el concepto director sí bueno me empezaba a llamar la atención la figura el director pero claro todavía era muy pequeño pero yo tengo yo recuerdo que era sobre todo por pelis y luego me interesaba porque quien la había hecho no sé me acuerdo batman por ejemplo la de tim barton y cuando se estrenó y yo con batman flip en colores porque bueno todo el mundo flipón para el pingüino y hubo batman y ahí tú no te acordarás porque eres muy joven no lo he visto de esta aplicación cuando se estrenó que eso fue no claro no no el 20 de septiembre de 1989 claro no yo había nacido meses antes así que no me acuerdo pues mira el caso es que pues yo recuerdo que yo tenía me Le pillaba revistas de la peli y las leía y me grababa en un caset. Leía la información y me grababa en un caset. Y esas cintas las tiene mi madre todavía. ¿Te grababas? Leyendo sobre la película. Vale. Como si fueras una especie de locutor o de informador o de crítico del cine. Sí, sí. ¿Vale? Y ahí luego tuviste estos pinitos de pillar una cámara y pedirla siempre de regalo para navidades o lo que sea y para cumpleaños y te la vieron. Sí, sí. Le estuve pidiendo muchos años. Mi padre, como es Munrata, y no se fiaba de mí con razón, no me la compró hasta la universidad de Alemania. Entonces durante el instituto, que ya empecé a hacer cortos en el instituto, la cámara siempre se la pedía a mi madre trabajar en un colegio. Entonces me daban esa cámara, que era una cámara así de grande, que directamente grababa en cintas de VHS. Claro. Y con esas cámaras hice mis primeros cortos. Y editabas en la cámara, ¿no? Editaba en la cámara con un vídeo y con una mesa de mezclas. Entonces era muy gracioso editar porque montaba, o sea, tenías que montar como en falso directo. Claro, claro, claro. O sea, todos los cortes y todos los fade-out y todo eso, tenías que hacerlo en el momento o si te lo hacías mal, tenías que volver a pensar desde el principio. Porque tenías, todo lo grababas a una cinta. Entonces todo tenía que ser en falso directo. Y haciéndolo, había un micro y los efectos, las circulaciones en ese momento. Claro. Es acojonante, tío. Es acojonante porque yo ahora hago todo eso con el puto teléfono y mucho mejor, con un teléfono. Claro. Ahora estoy sonando muy mayor, pero si a mí en esa época me llegan a decir que todo eso que teníamos en una habitación, que al final ocupaba una habitación, lo íbamos a hacer con el puto móvil. Que en el bolsillo lo tienes. Habría flipado. Has visto estas fotos, ¿no? Que había en Instagram ese bolsillo muy de moda que te ponían todas estas movidas y al lado del teléfono en plan de un magnetófono o un tal o no sé qué y al lado. Y es esta mierda. Pero claro, entonces no abrazas esta nostalgia de que antes las cosas era como había que trabajárselo de verdad era más guay. No, no, no. Es que esa actitud me parece una basura. No, hombre, una basura no. Pero no, no, no. La nostalgia en ningún sentido me parece una cosa edificante, además. O sea, tú pa'lante. El tema de los tiempos el tiempo pasado fue mejor, no. No, además me pongo muy triste siempre que pienso en el pasado. ¿Por qué? Porque por todo esto que te he contado. Vale. O sea, porque siempre que Joaquín me enseña una foto mira, qué jóvenes estábamos aquí y tal, no sé qué. Me pongo triste porque digo, ese momento ha pasado, ya no volverá, qué jóvenes estábamos, el paso del tiempo también no me gusta. Claro. Es verdad, esto contigo, ¿cómo llevas el concepto de envejecer y que algún día vas a ser una persona vieja y algún día luego te vas a morir? Pues no lo llevo fatal, la verdad, no me gusta nada. Claro, claro, me imagino con esto. Si no quieres que se acabe la fiesta. Te pido una más, por favor, cuando puedas. Otra. Digo, no, quería cumplir mi... Digo, voy a ganar a Ernesto bebiendo. De hecho... Ah, bueno. Bueno, esto es una carrera de fondo. Vamos a ir. Vamos a ir. Pero contéstame a esto, tío, que... Lo llevo fatal y, de hecho, o sea, lo niego un poco. Quiero decir, no pienso en mí como un... Yo ya soy un señor de 42 años. Pero eso no es un señor. Ahora no. Ahora no, porque los 42 son los nuevos. Sí, de 30. Pero, joder, yo ahora me veo... Quiero decir, yo me veo en, no sé, en cualquier grabación o... y me veo y ya veo a mi padre. Digo, hostia, es que soy un señor ya. Tengo el pelo blanco. O veo a Joaquín. Y digo, Joaquín, macho, eres un señor. Me río de él. Porque él mismo las lleva muy bien, las encaja muy bien. Entonces, eso lo llevo muy mal. Y, de hecho, por eso te digo. O sea, yo pienso en mí como un chaval. Claro, esa es la impresión que das y por eso te lo pregunto, ¿no? De que se te ve como que no quieres... Es Peter Pan, ¿no? Del que se habla siempre todo este rollo. Sí, sí. Pero cuidado, también soy consciente del ridículo que puedes hacer si te metes en un colegio. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Como Enrique Ponce, por ejemplo. Quiero decir, hasta ahí, ahí pongo yo mi límite. Pero es un límite lejano también. Yo le pondría un poco... Porque tengo todavía margen. Me quiero dar margen, joder. Yo lo pondría un poco antes, pero bien. Sí, no, es esto, ¿no? Nadie quiere ser el señor de la discoteca. No, eso es horrible. ¿Y te has sentido alguna vez esto? Sí, sí, sí. Me he sentido, sí. Me he sentido ya porque, claro, como yo sigo soltero, de repente la mayoría de mis amigos pues ya están a otra. Están pues ya con niños y con vida familiar y están a otra. Pero yo no, yo he seguido un poco... Entonces, yo pues de repente mis amigos o los con los que yo me puedo ir de Juerga pues al final siempre son más jóvenes que yo. Claro. Porque porque es así, o sea, la gente que tiene familia, o sea, yo cuando hago una fiesta en mi casa, por ejemplo, y acabamos ahí todos, pues al final los que están son chavales. Claro, porque son los que pueden estar porque no tienen obligación. Claro, claro, sí que no. Son chavales y chavalas que están ahí que son más jóvenes que yo, por lo menos 10 años prácticamente. Y luego de vez en cuando se apunta algún amigo de mi quinta, a lo mejor Hugo Silva va de vez en cuando, pero también está en otra. ¿Te acuerdas cuando empezó a pasar esto? Cuando el año o los años en los que empezaron uy, esta se ha quedado embarazada, uy, no, que nos casamos tal, uy, que nos vamos a vivir afuera de Madrid porque tal. No hay como momento cuando empieza a pasar esto. yo recuerdo el momento ese y al principio los sacaba de mi vida, los sacaba de un poco... ¿En serio? En plan, pues ya está. Ya está, al principio. Yo no quería ver eso, no quería ver eso. Entonces decía, bueno, pues a esta persona no la voy a llamar jamás porque ha tenido un niño. Y bueno, ya con el tiempo, con el tiempo empecé a llamarlos otra vez. Pero al principio como que no quería, directamente no quería ver eso. Y las bodas que te molan cuando se casan los colegas y... Sí, la verdad, para mí todo lo que es hay alguna juerga y una fiesta... Pero y el concepto, esa es la cuestión, porque lo hablábamos también con Nacho García, de que cuando has pasado cuando a treinta y pico ya, Incluso, yo ya estoy en los treinta y uno y ya siento esta presión por alguna gente de mi familia. Claro, sí, sí. Estas edades... ¿Para cuándo? Sí, esta mierda, ¿no? A ver si te encuentras a alguien, a ver si te haces tal, a ver si no sé cuándo. Sí, yo empecé, yo empecé al principio por el camino normal y correcto de las cosas, pero rápidamente me di cuenta de que no era lo mío. ¿Cómo, cómo? O sea, yo empecé, yo tuve novia durante muchos años, empezamos a hacer planes de futuro, claro, si nos vamos a casa, niños, etcétera, etcétera. Sí. Y luego ya dije, hostia, mejor no. Y en un momento dado, giré el volante y ya está. Y ya está. Y en esta carretera... Y ya está, para adelante. Y al final, joder, al principio, al principio, cuidado, que lo pasé mal, o hay un momento de crisis por lo que tú dices, porque hay mucha presión social. Total. Todo el mundo te dice para cuándo, para cuándo tal, no sé qué, todo el mundo, a ver si te echas novia, no sé qué, no sé cuántos. Y yo recuerdo la época en la que me di cuenta de que no, yo no iba a ser uno de esos, sino que iba a ser otra cosa que todavía no lo sabía. Entonces eso, ahí tuve un par de años jodidos, y luego, pero eso sí, cuando ya me acepté y dije, hostia, soy así, y esta va a ser un poco mi marcha, dije, pues esta de puta madre, pues para adelante. Y entonces hay un momento de felicidad absoluta. de aceptarte, ¿no? Sí, cuando te aceptas. Ya está. Sí, claro. Esto es lo que soy, este es mi camino, ¿no? Efectivamente. El samurái. Estas son las cartas que me han repartido el destino. A ver, lo que pienso en esta cuestión, por ejemplo, es que cuando es una cosa así que tienes que elegir una forma de vivir, no es que esto es correcto o es incorrecto, es, ¿no? O sea, no hay correcto o incorrecto, es lo que te sale. No, claro es. Pero entonces ahí siempre tienes que, para vivirlo tú a gusto, autoengañarte de que es lo correcto para ti, porque no lo sabes y nunca vas a saber si es lo correcto, ¿no? Tener una familia o no tenerla. La putada con esto, cuando estás en el, yo estoy en el mismo lado que tú, parejas largas, idea de compromiso de familia, no me entra por ningún lado. A mí tampoco, respetando mucho. Totalmente, respetando, ¿no? Pero la putada de los que elegimos el camino del samurái, es que no, o sea, la mayoría de gente no tiene más fácil para autoengañarse porque casi todos sus referentes alrededor les pueden reconfirmar que ha sido una buena decisión montar esta familia y tal, y el resto no tenemos tantos referentes en ese sentido, a nuestro alrededor, te digo, en absoluto. Es al contrario, casi siempre se te cuestiona y es como siempre un peck, como que te van picando y entonces... Se cuestiona tanto, ¿qué? Yo creo que tanto en hombres, en hombres quizás menos como siempre, pero tanto en hombres como en mujeres, la soltería y todo eso, siempre ha sido un poco si estabas soltero eras algo raro tenías. ¿Por qué? No, ¿por qué estás sol? ¿Por qué está? ¿Qué le pasa? Y puede ser. Bueno, quiero hablar un poco de cómo empieza la movida, tu movida profesional, tío, porque nace un poco también de una mentira, un poco, de que alguien le dijo a alguien que todavía has escrito una serie entera. Ah, bueno, sí. No, ese fue tu primer curro, Sí, en Paramount Comedy. Yo empecé por una mentira, qué bonito, nunca me había dado cuenta. Fíjate. Bueno, hace poco me acordé de un profesor mío de religión, me dijo una vez, Sevilla, tu vida es una broma, me dijo, me dijo, tu vida es una broma. Eso me quedé alucinado. Y estuve rápido y le dije, y yo le apunté, dijo el profesor de religión. Y dije eso. Y me expulsaron 15 días. Pero bueno, el caso es que sí, yo cuando empecé, empecé, yo empecé porque Santiago de Lucas, que era este amigo mío, él ya era realizador y estaba haciendo autopromos en Paramount Comedy. Entonces, autopromos de las series que anunciaban, de las series que se emitían en el canal y necesitaban textos para locuciones. Entonces, yo se los escribía. Entonces, un día Antonio Trasorras dijo, oye, estos textos que escribes están muy bien. Y me dijo, no, no son míos, son de un amigo. Ah, tu amigo escribe. Sí, mi amigo escribe. ¿Tiene algo escrito? Sí. Es que hay una serie. Me llamó por teléfono y me dijo, he dicho que tienes una serie escrita. Es que... Entonces, yo cogí, me fui a la facultad porque no tenía ordenador, pues estamos hablando del año 1999. Claro. me fui a la facultad y escribí una serie como yo entendía que podía ser eso. Quiero decir, me informé un poco, vi que había que escribir un piloto y una biblia de personajes y un poco cómo iba a avanzar la primera temporada y las relaciones entre los personajes. Creo que eso lo leería en internet, en internet de la época. Y en una semana escribí esa serie. Se llamó Dinamarca, una serie religiosa. Y eran trece episodios, trece episodios, cada episodio eran los trece últimos días antes del apocalipsis. Vale. Dios se aburría y decidía jugar con la humanidad. Decía, bueno, ya que quedan trece días, para lo que me quedara en el convento, me cago dentro. Entonces, se creaban cosas muy pintorescas. Como que, dime algo de esta serie. Había como... ¿Y por qué Dinamarca? Dinamarca era totalmente absurdo. Vale. Dinamarca es una cosa que leí en un libro de Stanley Kubrick. Era una una contraseña que se daba en Ice-Wise-Up. Vale. Una cosa que me gustó y entonces la puse. Vale. Al final era una clava que se daban entre ellos, pero había mormones, mormones como ultraviolentos que daban palizas y cosas así. El caso es que es curioso porque cuando me contrataron, bueno, entonces, eso se quedó así. Yo mandé la serie. Yo estaba en mi último año de facultad de Bellas Artes. Me llamaron. Oye, que les han flipado tu guión. Me dicen. Digo, ¿cómo es eso? ¿En cuánto tiempo lo escribiste? En una semana. Vale, joder, tío. 30 páginas, ¿eh? Pero es increíble y con Biblia y todo. Sí, sí. Pero esta la pequeña tarda meses. Ya, pero yo en ese momento, en ese, ¿sabes qué pasa? Que yo en esa época era un torrente porque no tenía porque no tenía, quiero decir, no tenía, ¿sabes qué pasa? Con los años empiezas a, es lo que hemos hablado antes de los cómicos, empiezas a tener más información y empiezas a, o sea, no todo vale, empiezas a cribar, decir, hostia, qué malo es esto, no, esto no lo pongo, esto sí, esto no, esto sí. Yo en aquella época era todo lo que se me ocurría era un torrente, entonces lo escribía, así podía escribir pues series y películas, directa, o sea, muy rápido. El caso es que la serie, pues, era una puta locura, era una puta locura, irrealizable. Y, pero no sé qué verían en ese episodio, en ese piloto, que me llamaron por teléfono y me dijeron, si quieres ser guionista, estás contratado. Entonces, me contrataron en Paramount Comedy y es curioso porque ese guión lo vendí, o sea, me lo compraron, no solamente me contrataron, sino que me compraron los derechos para ese guión, para hacer la serie. Que nunca se hizo. Se hizo un prepilota, o sea, hicimos como cuatro secuencias del piloto que pude dirigir yo incluso. Y en ese prepiloto están ya Julián López, Joaquín Reyes, Raúl Cimas, Joaquín Reyes, o sea, Areces, o sea, eso es como un embrión de la hora chanante. Y, y lo gracioso de todo esto es que mi amigo, o sea, para que veas la suerte que he tenido yo siempre, porque yo he tenido mucha suerte con estas cosas. Mi amigo, Santiago, espero que no le moleste que conté esto. Si no, te pondremos un pi... me amigo Santiago, cuando yo le di el guión, él lo tenía que entregar él y pensando que lo iba, que se iba a quedar un poco fuera del proyecto, le dio miedo, entonces, cogió la primera página y la, y firmó debajo como que era autor también. Vale. Él. Entonces, entregó el guión como que éramos dos autores. Entonces, cuando me compraron los derechos, al poco tiempo de estar, me compraron los derechos, presupuestaron el guión para dos autores, que eran 500.000 pesetas para cada uno de la época. O sea, un millón de pesetas en total de la época. Joder. 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 Claro. Pero para mí, en realidad, eran 50.000 pesetas. Pero ¿qué pasó? Que cuando fui a firmar el contrato, en el ascensor, me dijo Santiago, antes de que firmes, te tengo que decir una cosa. Cuando entregué el guión, hice esto, perdóname, pensaba que me iba a quedar fuera del proyecto y, tío, me puse debajo como autor, yo también y tal y cual. Entonces, yo le dije, macho, pues esto que me cuentas, me da un poco de corte, mejor solucionalo tú y ya está. Entonces, él entró y dijo que era un autor solo, solo lo escribió él. Eso se solucionó, pero como estaba ya presupuestado en la partida de la pasta, me dieron ese millón de pesetas para mí solo. Joder, tío. Entonces, yo cobré un millón de pesetas con 21 años. Con 21 años, que cuando yo vi la cuenta con un millón de pesetas… Claro, ¿cómo se cedía? Pues yo me acuerdo perfectamente. Estaba viendo con… Claro que te acuerdas. Joder. Estaba viendo con Pablo Chapella. Pablo Chapella. Sí, y yo vivíamos juntos en un apartamento mínimo. Claro. Cochambroso. Y hemos sido como hermanos siempre. Entonces, él dijo, voy a bajar a por pasta. Y le dije, bájame tú, bájame tú, sácame dinero. Y le diste el código y… Él lo sabía. Él lo sabía. Éramos como hermanos. Entonces, estuve un rato y luego subió. Y subió blanco, subió pálido. Y digo, ¿qué pasa? Digo, tío, he visto tu saldo. Tienes un millón de pesetas en la cuenta. Y yo dije, ¿qué me estás diciendo? Acto seguido, me levanté, vámonos. Nos fuimos y estuvimos de juerga dos días seguidos. Dos días seguidos automáticamente. Fuimos a los mejores restaurantes que conocíamos en Madrid. Claro, claro. Luego nos fuimos a sitios… Bueno, mejor que no lo cuente. Pero vamos, estuvimos casi dos días de juerga. Joder. Me lo gasté enseguida. Te gastaste un millón de pesetas enseguida. Pero enseguida, sí, sí. ¿En cuánto tiempo? Pues no recuerdo el tiempo, pero se van muy rápido. Claro. Se van muy rápido. No eres de… La gente tampoco sabe lo que es un millón de pesetas. O sea, lo que era un millón de pesetas. Claro. Bueno, ahora serían que, según el cambio que nos vendieron, 6.000 euros, pero no. Sería el equivalente a… Claro, 6.000 euros no. 6.000 euros no de… Era más. Era más. Claro, nivel calidad de vida, ¿no? Y el coste de vida del momento era… Pues igual sería como tener 100.000 pavos o 10.000 pavos. Puede ser 10.000 pavos. Sí, 10.000 pavos. Yo creo que sí. Que sí. A ver, se me ocurren formas de gastarlo muy rápido también. Sí. Y a partir de ahí empiezas a currar… Y a partir de ahí, pues a partir de ese golpe de suerte, pues empecé a currar de guionista en el canal y empecé… Luego ya enseguida empecé a actuar también como monolodista. Y luego ya vino Joaquín Reyes. Vino Joaquín Reyes, empezamos con Laura Chanante. ¿Pero ya os conocíais de antes? Sí, Joaquín Reyes y yo… O sea, su padre y mi padre eran íntimos amigos. Es una cosa que es bastante curiosa. ¿Os conocéis desde muy pequeños? Desde… Siempre. Claro. Nos conocemos desde siempre, pero no… O sea, pero nos llevamos cuatro años. Entonces, hasta que no vinimos a Madrid y trabajamos juntos, no nos hicimos amigos de verdad. Porque para mí, él era como una especie de primo lejano, mayor. Claro, claro. O sea, yo recuerdo de ver a Joaquín Reyes en Albacete y tirar el cigarro. Y ya está. Se va a decir mi padre. Y tiraba el cigarro. Como una figura casi de autoridad. Primo mayor que tienes que chivar. Sí, sí. Entonces, porque Joaquín tiene esa pinta de chivato también, podría chivarse. No, pero bueno, el caso es que luego hasta que no… Luego ya cuando empezamos a trabajar juntos, pues ya nos hicimos como muy, muy amigos. Y Laura Chanante empezó aparte de empezar a trabajar como humorista, como cómico de monólogos, tanto Joaquín como todos. Teníamos esa parte de Laura Chanante en la que empezamos a llamar a todos. Y ahí hicimos como el grupete Raúl Cimas, Pablo Chapella, Carlos Areces, Julián López, todos estos. O sea, es que erais gente que os juntasteis en la universidad porque os atraíais a nivel… Sí, bueno, en realidad, yo he conocido, o sea, todos han tenido relación conmigo. Como tú eres el catalizador de… Sí, yo soy el director de casting de Laura Chanante. Todos, menos Areces. Areces venía por Santiago, por el amigo que te he dicho antes. Pero Pablo Chapella es amigo mío desde el colegio de pequeños. Julián López estuvo conmigo en la residencia de estudiantes. Lo conozco desde que tenía 17 años. Raúl Cimas es amigo mío de la Academia de Dibujo, de Pintura de Albacete. Lo conocemos desde niños también. O sea, que yo lo que siempre he hecho es relacionarme con gente con la que me reía. Eso es muy importante. Eso para mí es primordial. Yo creo que si tienes el humor en común con alguien, tienes muchísima filosofía de vida en común con alguien. O sea, es como para mí eso y la música que escuchas un poco define si nos vamos a... Cómo de bien o hasta qué nivel vamos a llevarnos bien. Totalmente, sí, sí. O en las peris. Yo incluso soy permisivo con la música. Para mí, o sea, quiero decir, para mí el humor, vamos, o sea, el hecho de que tú digas algo y el otro se parte al culo o tú te rías de algo que ha dicho él, y hay un momento que te ríes con esa persona y dices, joder, yo creo que siempre recuerdo el momento de pensar. Creo que voy a ser muy amigo de esta persona. Pero es que, bueno, a Julián López me acuerdo de que lo vi y solamente con su apariencia física esto es algo raro. ¿La primera vez? Sí, cuando lo vi, su apariencia física era tan gracioso, su fisionomía, que dije, tengo que hacerme amigo de este tío porque tiene que ser muy gracioso. Y luego, y luego lo era. Pero fue ahí, pero sabía, solamente él sin hablar, sabía que, porque Julián era muy gracioso. O sea, es que Julián, solamente hay que ver la pinta que tiene ahora mismo, la comedia que tiene, pues tú imagínatelo cuando tenía 17 años, que era como un, era como, era como un niño, así, que era como Pinocho, ¿sabes? Era como, una persona sin hacer. Era como, arcilla, virgen. Pero sí, siempre, siempre he procurado reírme con mis amigos y luego, el tiempo me ha dado la razón porque todos tienen una carrera una hostia. Claro, pero es que es esto, y además es como, es la movida que muchas veces muchos cómicos hablan de, claro, es que en mi grupo de amigos hay gente que es mucho más graciosa que yo, ¿no? En vuestro grupo de amigos todos sois el amigo que es gracioso o que consideras más gracioso. Sí, sí, sí. En mi grupo de amigos todos tenemos algo en lo que somos los más graciosos. Claro, claro, es buenísimo eso, tío. Por ejemplo, Raúl tiene su humor, Julián tiene el otro chape, también tiene el suyo, pero claro, en lo suyo son los más brillantes. Pero lo loco es que vengáis como del mismo, digamos, micro universo de movidas y cada uno tenéis vuestra movida que es muy diferenciable. Vuestro tono, la forma, el contenido, o sea, cómo es muy diferenciable viendo todos del mismo, eso del micromundo, ¿no? Sí, es una cosa curiosa. Es una cosa curiosa y es muy bonito que pase porque sobre todo los años que hemos estado trabajando juntos, cuando trabajamos juntos como grupo, pues fueron años muy felices. Y el hecho de que te paguen por trabajar con tus amigos, haciendo eso, que luego años, o sea, que luego, por ejemplo, he visto grupos muy similares a nosotros, los vengamonjas o gente así, tienen la misma filosofía que tenemos nosotros y ellos también hacen lo mismo y en realidad y hay mucha gente así, o sea, que, pues eso, son grupos de amigos, pues eso, que les gustan un poco las mismas cosas y que... Sí, muchas bandas de música hacen así también, ¿no? De colegas o hermanos o familia de, pues nos llevamos guay y tal, tal y sale esto. Es que, y creo que eso es muy complicado de emular o de replicar si no es orgánico. Por supuesto y además las productoras se empeñan otra vez en emularlo o en producirlo. Vamos a crear equipo. Sí, sí, sí. Pues eso es lo más difícil, pero aquí el equipo ya venía hecho. Entonces, eso... Además, cuando algo es más como familia, yo creo que te sacrificas más, te implicas más, te preocupas más porque ya no es solo un proyecto que estamos haciendo porque escurro, es algo que estamos haciendo todos y que tiene que ser la hostia porque estamos todos. Claro, efectivamente. Entonces, es muy maravilloso. luego las peleas también son más... Más personales. Más personales. Claro, porque ahí ya no estás apelando solamente a tu ego artístico sino a tu interrelación con esta persona. Es como pelearse con un hermano que vas a muerte. Claro, que vas en plan de... Bueno, claro, esto es verdad, esto es por aquella vez hace siete años que pasa. Donde duele. Vas donde duele. Sabes ir a esa parte. Eso es jodido. Es muy jodido. De hecho, nosotros... A mí me fastidia un poco que los chanantes hayamos un poco hecho lo que los grupos, ¿no? Que hayamos perpetuado ese tópico. De separados y... De grupo que se enfada. De ir cada uno por vuestro nuevo lado. Bueno, que es así. Por eso lo hacen los grupos. Claro, pero también la cuestión en cualquier grupo yo pienso cuando un grupo creativo sea pues los Backstream Boys o los chanantes que son los Backstream Boys de España, yo creo. ¿Veis esa comparación? Yo creo que sí. Yo creo que tú serías Brian. Brian. ¿No? No sé. Sí, no sé. Es que no me acuerdo de los nombres. No sé si Brian existe. Brian Carter. ¿Era este, no? Brian Carter. Brian Carter, sí, sí. Bueno, da igual. La cuestión es que cuando... A ver, hay un grupo, ¿no? Entonces, cuando todas las personas de ese grupo tienen un peso muy importante y tienen una creatividad también desbordante y con ello también su presencia, su ego, es inevitable que cada vez el espacio que hay invade más el espacio de otros, ¿no? Es como, yo imagino el ego o la creatividad con esto con una burbuja que se va hinchando, ¿no? Y tenemos una habitación de cuatro por cuatro y se va hinchando y llega un momento en que estás comiéndote el lugar del otro. Sí, efectivamente es así. Eso fue lo que pasó y lo que suele pasar. O sea, en este sentido, donde todos tenían mucho talento y todos querían su espacio y querían... En fin, pues eso es lo que pasó. Es un Beatles sin gringo, tío. Claro. Es que es esto. Es uno de los Beatles sin gringo. No hay... Es una mesa sin pata floja. Es demasiado bonito como para que se mantenga... Claro. Al final hemos acabado, Joaquín y yo, solos, seguimos haciendo cosas juntos, pero... No, tranquilo, tú no te preocupes. Estás a cámara grabando. Vale, seguimos haciendo cosas juntos pero... Pero bueno, tengo que decir que mantenemos una relación ahora. Tenemos una... O sea, yo mantengo una relación con todos muy buena. Vamos. Que no nos llevamos mal ni nada de eso. Pero eso yo creo que también es cuando dejas una relación amorosa que por todo lo que hay implicado, por todo lo que hay, puede ser que cuando se termina vayan, ¿no? Roces o lo que sea, pero con el tiempo y con perspectiva creo que pesa más el cariño y lo que se ha hecho que... Por supuesto. Sí, sí. Es que, vamos, yo siempre me encuentro con alguno de ellos. Con Julián López acabo de hacer una película este verano. El segundo día es como si nos hubiéramos visto ayer, ¿sabes? Y yo a Julián López lo quiero muchísimo. Y a todos, en realidad. Entonces eso siempre nos hemos querido mucho. Y una vez que... ¿Cómo fue este paso de estar en televisión nacional, ¿no? De estar haciendo... Perdón, al revés. De estar en una televisión privada, de estar haciendo Muchacha Danui, etcétera. De estar haciendo Laura Tenante. Joder, es que... tengo un... No, con tener todo eso. Lo tengo, lo tengo, te lo juro que lo tengo ordenado. De estar haciendo Laura Tenante, ¿no? En una televisión privada que también por lo que se ve, el presupuesto era menor, ¿no? Etcétera. A pasar a televisión pública con un presupuesto nacional gastándote la pasta de los contribuyentes. Sí. Bueno, tú sabes que hubo una queja, ¿no? De una del PP. No. Sí, en la época hubo una queja. Pensaba que me lo decías por eso. No. En la época hubo una queja de una diputada del PP. No salió nada de esto. Sí. Vale. Concretamente, hacia Muchacha Danui. ¿Por qué? Como que les parecía vergonzoso que se estuviese gastando el dinero del contribuyente en un programa como Muchacha Danui. ¿Pero por qué? No lo sé. No sé, la mujer lo vería y diría, no entendería una puta mierda y diría, me cago en la puta, ¿qué es esto? Claro. Y lo dijo en el Congreso de los Diputados. Eso pasó. Joder, ¿era menor el presupuesto que teníais en España o no? No, no, no. Era, nunca fue una pasta gansa, pero ahí estábamos bien. Bueno, tenéis platos más, ¿no? Sí, la cosa, el cambio fue muy diferente porque La Hora Chanante era un programa mensual, que eso la gente no lo sabe. Claro. O sea, hacíamos uno al mes. Yo vivía ahí como un marajá. Claro, 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 tío. Uno al mes. ¿En cuánto lo grababais? Pues teníamos el mes entero para grabarlo. Grabo, media hora. ¿Grabamos esto este día? Era el verdadero, o sea, la vida del artista bueno. Es decir, vamos a grabar un sketch, pero a mi ritmo, hoy. Hoy, vale. Venga, uno, tal. Si me sale bien, si no lo grabamos otro día. No, hombre, tampoco no era tan así, pero vamos, que vivíamos muy bien. Vale. un programa al mes. Y cuando dimos el salto a la 2, pues ya sé, todo se volvió mucho más profesional. El equipo creció, el equipo técnico, claro. Pues tuvimos que hacer un programa semanal, que no es que hiciesemos la semana, sino teníamos una fecha concreta y tuvimos que presentar, o sea, que teníamos que currar en serio, a tope. Yo, bueno, pues, yo empecé a realizar mucho más. Yo empecé a realizar un montón ahí y así lo hicimos. Y fue como, no sé, como notaste como un cambio, de cómo afectaba eso el proceso creativo de las ideas, ¿no? No, 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 Para nosotros no hubo ningún tipo de cambio. Éramos los mismos, con muy poco tiempo de diferencia, haciendo el mismo programa en otro sitio, pero era igual. Era lo mismo. La gente, los fans así como chiquitas, que son como fanáticos, empezaron a decir, bueno, Charante sí que molaba. Mentira, no vieron Charante entero. Es mentira, Muchachada Luis siempre ha molado mucho más que Charante. ¿Por qué? Desafío a alguien que vea los Charantes enteros y que vea ahí lo que hay. ¿Pero por qué dices que molaba más? ¿Por qué? Porque habíamos hecho más, por una cuestión de práctica, de ensayo-error. En ese momento, los programas eran más redondos. Con Charante y con Muchachada Luis, lo que siempre ha pasado es que la gente habla como que lo ha visto, pero lo único que ha visto han sido los testimonios de Joaquín. Y si algún sketch puntual o algo así. Eso no es para haber visto ni la obra de Charante ni Muchachada Luis. Claro, los programas duraban media hora. Sí, porque hay un montón de sketches. Yo tengo en mi memoria ahora mismo algún sketch de un concurso de sopas o algo así con Joaquín Ríos haciendo de tal y que uno de los concursantes era directamente un pavo con una cabeza de un maniquí arriba. Ah, sí, 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 claro. Claro, sí. Pifa, ¿no? Sí. Fíjate, me he acordado. Que había orina de Monotiti en la sopa. O sea, claro, sí, evidentemente estaba... Eso es una cosa recurrente para nosotros. Evidentemente está más currado algunos sketches de Muchachada Luis que esto. Ah, ya sé qué sketch me dices. Sí, sí. ¿Qué hablaba? ¿Con la voz? Sí, sí, sí. De Ñeñe, sí, sí. De Ñeñe, sí, sí. Ese es que fue el primero que salió Julián López. Hostia. Sí, sí. Claro, porque iban entrando cada uno cuando... Claro, cuando... Poco a poco, así poco a poco íbamos entrando. Y cómo era en plan, hostia, pues hace falta alguien para hacer esto y creo que aquí encajaría mejor tú. Porque, claro, ya habían hecho hacer la prueba de esta peli, ¿no? Con lo cual, más o menos los conocían dentro de Paramount y... Sí, porque además estos... Como yo... Como yo en Paramount una de mis misiones era un poco reclutar a nuevos cómicos porque yo en principio para lo que me contrataron era para eso. Para... A Ricardo Castella y a mí. Que a Ricardo Castella y a mí nos contrataron el mismo día. Hostia. Sí, sí. Éramos coordinadores de guión. Luego, poco a poco, a mí me desplazaron de ese... Pero yo sé lo que dice fue llamar a Juliana, a Juliana Chape, a Raúl, a todos estos para que hicieran monólogos. Claro. Quedé como un señor porque dijeron, hostia, esto es una... Esto son todo... Claro, es como el caso en el que voy a meter a mis colegas pero da la casualidad de que tus colegas son los... Son muy gruesos. Claro. O sea, no me daba ninguna vergüenza llamarlos. Es perfecto, tío. Y luego, ¿cómo fue el tema de terminar este episodio? Otra, ¿no? Sí, va. La tercera. Gracias. Terminar este episodio y decir, bueno, ya está, vamos a acabar de hacer sketches, hacer este formato, vamos a buscar más cosas y Museo... Sí. Además, contasteis con Vengamonjas. Sí. ¿De quién fue esta idea? No recuerdo de quién fue esa idea pero... ¿Fue aceptada inmediatamente o qué? Sí, era un poco entre todos. O sea, los Vengamonjas siempre los hemos considerado como nuestros hermanos pequeños. Claro. Sí, sí, bueno. Entonces, teníamos muchas ganas de trabajar con ellos. Entonces, en el momento que hicimos Museo Colón nos pareció una oportunidad y una excusa ideal para llamarles y que trabajaran con nosotros. Y menos mal que lo hicimos porque aparte de trabajar con ellos y de... en fin, que lo pasamos muy bien juntos, nos tomamos muchísimo cariño y ya somos amigos para toda la vida. ¿Y cómo fue esto de pasar de los sketches a hacer un proyecto más... Bueno, es una historia, ¿no? Que hay ciertas linealidades que tienen que aguantar de un capítulo a otro porque esto pasó antes y tal, aunque no son tampoco muchas, Sí, eso. Son autoconclusivos. De hecho, nosotros... Nuestro reto era ese, intentar hacer una cosa un poquito más... un paso más hacia adelante. Yo, en Muchachada Noi ya habíamos hecho sketches con público en directo. Hicimos un par de sketches con público en directo. Sí. En plan... Gracias. Pues eso. Nosotros, pues eso, digamos, Friday Circus o Saturday Night Live nos llamaba mucho la atención el poder hacer un sketch con decorado, que eso mola un montón, ¿no? Los decorados, los personajes entrando, saliendo, y el público, y que se oigan las risas reales del público. ¿Eran reales? ¿Eran reales? Vale, vale. Yo siempre he tenido esta pregunta. Ahora hablamos de eso. Vale, vale. Porque esto fue una de mis vía crucis. No, es que me imagino, para cualquier persona que realice, me imagino que tener risas, eso es... es un impas. Es que es muy diferente tenerlas o no tenerlas. Cuando dimos el paso, o sea, cuando quisimos, vamos a hacer una sitcom, pero clásica. Claro. A nuestro rollo, a nuestra manera, pero que sea clásica. Entonces, nos informamos de cómo se hacían las sitcoms, de verdad. En esa época, me acuerdo que yo me informé mucho, estaba dos hombres y medio, me piqué mucho con eso, porque digo, ¿aquí hay público? ¿Real? Porque me parecía que no, me parecía que las risas, digo, no puede ser, me parecen las risas siempre iguales, no puede ser. Me informé, y el tipo que las hace, que es el mismo que hace Vivan Thiori, que ahora no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, es el que despidió a Charlie, sí, y tal. Vale. El creador de todo esto. Francisco, ¿puedes buscar en el móvil quién es el creador de dos hombres y medio? Y Vivan Thiori. Vivan Thiori. Ya, lo decimos. Es que no me gusta esta espinita, quedarla ahí, no. Ah, pues este tío, de repente, o sea, en un episodio de dos hombres y medio al final del episodio mostraba al público. Esto para la gente que dice que son risas enlatadas. Y daba la vuelta, había un paneo con la cámara, y ahí estaba el público, sentado en sus gradas y todo eso. Incluso nosotros fuimos a ver Aida, que Aida se hacía exactamente igual que se hace una sitcom. ¿Cómo se hace una sitcom? Pues tú ruedas algunas secuencias grabadas y el resto en directo. Y al público que va a tus gradas y se sienta, tú le ofreces al público el episodio entero desde el principio hasta el final. ¿Y los decorados? Los decorados siempre son iguales. O sea, tú lo haces de manera para que no... El cambio de los decorados, así pon, tienen ese truco. En nuestro caso eran las salas del museo, por ejemplo, eran muros que se movían con ruedas y eran rapidísimos. O sea, rápidamente hacías plas y cambiabas de... Luego estaba la garita y el despacho de Jaime Walter. ¿Tenemos el nombre? Chuck Lorre. Chuck Lorre. Chuck Lorre. Vale. Chuck Lorre. Pues este tío, pues entonces, pero eso fue en aquella época. Entonces yo dije, esto hay que hacerlo bien. Entonces así lo hacíamos. Era un coñazo porque de repente tu producción se multiplica porque tienes que traer a gente en un autobús y poner unas gradas. ¿Y dónde se hace la gente? No me acuerdo de eso. No me acuerdo de eso. Pero bueno, el caso es que Paula Palmero, que era la jefa de producción que teníamos en aquella época, pues se encargaba de todo eso. Venía en autobús con el público, lo sentábamos y le ofrecíamos el episodio desde el principio hasta el final. Y es así como lo hacíamos. Nos costaba bastante trabajo y me molestó un montón que hubo una corriente de opinión que decían que eran risas enlatadas y eso como que era una mierda. No puedo verlo. No soporto las risas enlatadas. No puedo verlo. Joder, no son enlatadas. Yo recuerdo que dije, coño, luego me fijé que en Aida, en la cabecera de Aida y en Siete Vidas, la cabecera era como una especie de making of de cómo entraba el público y se sentaban a las gradas, salían los actores, saludaban. Entonces nadie se preguntaba si eran risas enlatadas o no porque al principio ya lo habían visto. Claro. Yo no hice eso. Yo no hice eso porque pensé, bueno, el público no es idiota. Ya sabrá que... Pues... Error, te equivocabas. Me equivocaba. Claro. Yo lo que sí que hice luego en una secuencia ya así a la desesperada, mostré el público como Chuck Lorre hizo... Yo hubo una vez que decía Carlos Areces me siento observado. Entonces, había un giro y veías a la gente ahí sentado. Rosario. Rosario. Y como... Pero bueno, Museo Cucunot, que fue un poco amargo todo aquella época porque nuestros fans de aquella época eran como fanáticos absolutos, no recibieron nada bien Museo Cucunot. No querían que cambiásemos y que que hiciésemos eso. Pero mira, ahora, años después lo han comprado en Movistar y como que años después de repente hay gente que me está escribiendo como que le encanta Museo Cucunot y que hay gente que se ha... Que me veía en Neox y que... Yo te voy a decir que me ha pasado, que a mí me ha pasado esto personalmente. O sea, como que el momento en que salió Museo Cucunot yo era muy ya directamente de los enfermos de la hora chanante porque fui de los pocas adolescentes privilegiados con Canal Satélite Digital en su casa. Entonces teníamos para Mon Comedy y ya está. Y para mí era como pues quedarme a ver esto. Y lo veía con mi madre. O sea, como era... ¿Entiendes? Entonces, claro, el muchacho a mí me molaba mucho y además yo lo veía como una limpieza de cara, una reformulación pero como más pulida y todo el rollo y cuando llegó Museo Cucunot me pasó esto. Yo pensé que eran enlatadas durante... Hasta ahora mismo, creo, ¿vale? O sea, hasta este momento creo que he pensado... No, mentira, porque sí que vi esto y sí que vi lo de... Quizás ahí fue cuando dije... Y seguramente mi cerebro de post adolescente dijo, pero este capítulo lo han montado para que nos creamos que aquí era todo verdad, ¿no? Sí, es que hubo gente que decía, no, pero eso lo han puesto. Eso lo han hecho, seguro. Eso ya es como... Y ha sido tiempo después y además no hace mucho como hace un par de años o tres años de decir, no, no, vamos a verlo bien, ¿no? Vamos a la mierda porque también te vas quitando prejuicios con el tiempo de cosas y hay pelis que seguramente las vistes una vez y decís, vaya mierda y las ves cinco años después y dices, esto es una maravilla, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí me parece que como Museo Cucunot a mí he tenido un poco esto de verla y luego decir, o sea, ¿qué importa? O sea, incluso ¿qué importaría si fueran falsas? Si el texto y el contenido y tal es bueno por una cuestión formal voy a renunciar a todo esto, es que es estúpido. Sí, pero bueno, ahora sí, hay que dejarlo claro. No, 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 porque me parece... Nuestro trabajo nos costaba. Y el hecho de que ahora te lo hayan comprado en Movistar y que haya un montón de gente que directamente no ha visto, muchachada, Danui o Chalante. Hay un montón de chavales que vieron directamente Museo Cucunot en Neox y recuerdan eso. No saben ni dónde venimos. Hay un montón de gente que le encanta Museo Cucunot, le gusta un montón y eso para mí que lo hayan comprado en Movistar y que se haya emitido y que creo que con bastante buenos números es una reparación moral como dice Rajoy con la sentencia de la Gürtel. Y yo creo que el mayor despropósito que te he visto hacer que es también de lo más divertido es Esmonca porque no tengo ni idea de cómo cojones vendéis esto porque además es fantástico y es fantástico que alguien apueste y que una tele aunque sea privada porque en el momento las privadas tienen más libertad porque estás pagando una cuota, etc. pero que apuesten por esto ¿te costó venderlo o entró fácil? No, es que yo estaba yo trabajaba en el canal Claro, es que estabas ahí No es que no tenía que vender las cosas es que tenía que hacer cosas o sea, me pagaba por eso entonces había que había que crear contenido entonces a mí se me ocurrió lo de hacer el concurso este que es Monca Es que me parece lo más loco, tío Creo que de lo que te he visto tú y yo he hecho es lo más loco Sí, es lo más loco porque además eso hacíamos un montón de programas al día hacíamos cinco programas al día hacíamos tres antes de comer esperábamos muy temprano tres antes de comer comíamos y luego hacíamos dos Uf hicimos un montón y todos los días y y no había guión porque nosotros no había no funcionaba todo era improvisado ¿Pero las preguntas? Las preguntas, sí Bueno, claro era lo único que estaba escrito ¿Solamente eso? Solamente eso el resto era lo que surgía Joaquín y yo salía Joaquín y yo la verdad es que Joaquín y yo improvisábamos de la hostia porque nos conocemos muy bien entonces él me hace mucha gracia que eso es algo básico para la improvisación Claro Entonces yo decía yo yo decía voy a decirle algo a Joaquín para que haga esto porque me voy a reír y ya está entonces yo le decía esto, lo otro y lo otro y Joaquín era un improvisador fantástico porque el principio este de la improvisación de de no decir nunca jamás no que sí siempre sí y todo lo que te dicen aprovecharlo y tal pues Joaquín eso era capaz de hacer o sea tírate al suelo y haz la croqueta y lo hacía y lo hacía y ya está todo lo de todo lo de Onofre es improvisado en el momento en el momento sin que tú supieras qué te va a decir ni él tampoco ni nada yo decía algo planteaba algo o venía él con alguna cosa si vamos a hacer algo de este rollo pero hacíamos tantos programas y y yo yo tenía creo yo tenía la edad que yo tenía en aquella época yo a lo mejor tenía 25 26 27 años y la gente también había como un teléfono ¿dónde lo sacabais? claro la gente al principio yo recuerdo los primeros programas que lo pasábamos fatal porque cuando no nos conocía nadie teníamos problemas para conseguir concursantes y el público mismo también eran pues de agencia de figuración que esto es un mundo aparte que según lo que pagues te mandan unos o otros si tienes poco presupuesto pues te mandan unos figurantes si tienes un público si tienes más te mandan otros esto es acojonante esto es un mundo aparte pero como que te mandan unos o te mandan otros ¿qué quiere decir esto? pues a lo mejor no sé te mandan bueno para empezar te mandan gente que no está bien de la cabeza a lo mejor gente que no está bien que no debería estar ahí ¿eso te ha pasado? sí, sí, sí ¿a nivel qué? no sé cómo decírtelo sin no sé gente que está mal ¿vale? que no está para estar encendada y que haya dado un rato claro sí, sí, sí y además el que venía el dueño de la empresa el que venía un poco ordenando cuando se daba cuenta de eso decía tú al final que era que me parecía como súper a este hombre que está bien no está bien al final y luego venían muchos extranjeros muchos muchos extranjeros que no se enteraban de nada y ¿qué pasaba? que como nosotros no teníamos concursantes a veces se nos colaba algún extranjero como concursante algún rumano o alguna persona que imagínate le hacíamos preguntas de series españolas y cosas no tenía ni puta idea perdía y lo humillábamos encima no tenía ni idea ¡idiota! y una tarta en la cara de repente este señor es que había ido de Rumanía a buscarse la vida a buscarse la vida y aquí lo reciben así creo que los los conciertos de Radio 3 también iban mucho de este rollo claro es porque pagan poco pero luego de repente el programa empezó a verlo la gente y ahí lo notamos porque de repente empezó a venir gente que quería concursar y gente que quería venir de público entonces eso ya molaba un montón porque yo concursantes que decían bueno habrían tres amigos y por favor puteame dime cosas insultame por favor insultame joder es un ya un roasting antes del roasting como en España de gente ansiosa por tener eso sí claro bueno yo creo que lo recibían como algo así divertido claro obviamente porque sabes el contexto y sabes que estás no me estás faltando directamente sin conocerlos de nada los presentaba como los tres idiotas es que entonces es como me da la sensación de como si Paramount Comedy en aquella época era como una casa en llamas que hay que ir hay que ir hay que ir haciendo algo por favor nosotros hacer cosas no es que fuese así lo que sí que había era una libertad y una filosofía muy buena entonces nuestros jefes que por aquella época eran Felipe Pontón y Miguel Salvat ellos entendieron esto muy bien dijeron si nosotros lo que queremos tener aquí es un equipo de chavales que nos generen cosas guays pues lo que tenemos que hacer es que vengan y dejarles confiar en ellos y a lo mejor dejar que se equivoquen un poco hostia pero esta filosofía que va hasta un huevo de encontrar es que es que es inaudita ahora mismo es una cosa ignota o sea yo siempre he pensado y lo he dicho siempre que yo tuve mucha suerte de venir en aquella época a trabajar a Madrid en aquellos años porque había muchas oportunidades cosa que ahora bueno ahora también está todo muy medido en plan de no es que ves hemos hecho esto hemos usado esta palabra y han bajado mil viewers entonces a lo mejor si te vistes de amarillo y dices guayaba no es como todo ya es demasiado métrico ahora mismo un logaritmo el caso es que claro todo eso o sea lo hicimos en aquella época y estoy seguro de que fue producto de esa época imposible volverlo a repetir claro y luego también el hecho también de que de que de que eso tuviese una repercusión también forma parte de aquella época porque ahora mismo como te he dicho hay un montón de gente que hace lo mismo que nosotros pero claro ahora está ahora está en internet que es que hay ahí como ya muchísima oferta nosotros quieras que no estábamos en un canal de televisión que la gente veía claro pero también empezasteis con un lenguaje de comedia distinto sí con el con el nuestro claro pero esa es la cuestión y esto creo que fue con Xavi Franquesa que lo hablábamos que era el que lo que no sé si esto es intencionado o no es intencionado pero dentro de dentro de la Orchalante ni siquiera creo que hubiera este puente la Orchalante me parece que era más vamos a hacer nuestro humor porque es el que conocemos y para adelante por supuesto pero creo que llega un momento no sé si es en Muchachana Nui de decir vamos a atender puentes para que la gente aquí que mínimo haya un sketch donde estén a gusto y entiendan que está pasando no sé si es intencionado me hace mucha gracia esta interpretación no sé si es intencionado pero lo que veo es como que estáis planteando un idioma de comedia un lenguaje cómico diferente y como que de alguna forma habían sketches que eran más como que oye te doy esto que ya conoces y vente un poco a nuestro mundo raro para que luego ya puedas disfrutar la rareza sin que te lo esté sin que te la haga tan accesible no era esa intención o sea la intención de cuando hacíamos un sketch un poquito más ortodoxo o más normal es que yo esos sketches solían ser cosa mía porque a mí me gusta mucho pues esta me gusta mucho la comedia a mí me gusta mucho en Saturn Night Live o sea a mí me gusta mucho los vengamonjas cuando hacen un sketch que podría salir en el Saturn Night Live esto se lo digo mucho a ellos o sea a mí me gusta mucho su rollo la suiza me encanta me costó entrar pero una vez entro no puedes salir claro exacto pero 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 me gusta que que tengan la amabilidad de y además de repente hagan un sketch como diciendo si nosotros podemos hacer esto si queremos pero bueno y lo hacen muy bien hay muchos sketches y nosotros intentábamos acercarnos o hacíamos sketches es que la obra channel de muchachada forma parte de todo nuestro aprendizaje entonces yo creo que vas aprendiendo y vas haciendo cosas pues pues vas haciendo cosas pues para más gente en realidad todos los humoristas o sea lo que queremos es hacer un humor en realidad o sea tú cuando encuentras un chiste en una habitación no quieres que se rían tres mucho quieren que se ría toda la habitación eso es todos los humoristas queremos eso no queremos que se rían tres mucho que es lo que pasaba con Chanante claro muy fuerte tres muy fuerte pero parece como que si estás buscando más la aceptación más general te estás vendiendo o estás cambiando para encajar ¿no? para los muy puristas quiero decir sí bueno existe existe un camino que es que conseguir hacer o sea conseguir no venderte del todo y hacer una cosa que guste a la gente o sea evidentemente pues o sea yo creo que la hora Chanante y nuestro humor fue el principio de todo luego ya hemos avanzado para mí hemos aprendido y hemos evolucionado y luego claro se suele decir que bueno pierdes frescura que se puede decir eso que joder pero la frescura la pierdes no sé no estoy de acuerdo con eso yo creo que en todas las profesiones del mundo cuantos más años llevas haciéndolo más sabes y más aprendes claro es que en esto yo lo llevo siempre lo comparo con la música porque es que son los dos mundos en los que más me muevo ¿no? porque tú eres músico soy músico yo me considero más músico ahora llevo un par de años en la comedia y tal pero creo que yo me considero sí hago música es lo que más me gusta ¿no? y siempre es muy extrapolable porque cuando tú vas a esto es como se suelen idealizar muchísimo los primeros discos de una banda ¿no? el no sé tío el primer disco de extremo duro para los grandes fans fans a saco de extremo duro es en plan sí esto es pero es que tío no me puedes negar que la ley innata que es no sé si conoces extremo duro o algo de lo que sí lo conozco pero no soy la ley innata hicieron un disco conceptual como tal igual no me puedes decir que esto no tiene un valor y que este valor no es la experiencia reflejada de esta banda con lo que quieren hacer ahora y despreciarlo simplemente porque se aleja mucho de la obra primigenia que es a la que te enganchó es que eso para mí es ser muy egoísta como espectador y no dejar que la persona que está creando tenga una libertad de avanzar claro efectivamente es así luego o sea es eso es pensar o sea es pensar que lo primero siempre luego hay una actitud del fan yo la reconozco porque lo he sido o sea porque yo estas cosas yo he sido fan muy fan de otras cosas y lo he dicho y me he reconocido ahí que de repente hay alguna cosa exclusiva de decir de decir ya pero antes sí molaban ahora ya no hay una cosa que te posiciona como que de repente lo auténtico es lo de antes ahora ya no y es no sé y en el caso del humor hay una cosa que es contradictoria porque para mí cuando 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 una cosa que es graciosa universalmente yo leo para mí tiene un valor muy grande ¿sabes? o sea cuando hay algo que a todo el mundo le parece graciosa a todo el mundo le parece gracioso o sea eso tiene un valor muy grande o sea el chiste perfecto es ese o sea el que le hace gracia a todo el mundo luego ya y luego encima si no te has traicionado a ti mismo y encima el chiste tiene un poquito es un poquito negro o la has metido a un lado lo que quieras pues chapó no sé o sea la vida de Brian o sea conseguir eso decir hostia es acojonante eso para mí tiene un valor enorme y para mí cuando las cosas sobre todo hablando de humor y de comedia cuando las cosas son universalmente graciosas no puedes desdeñarlas así como así claro pero cualquier creación artística para mí es una negociación con quien lo está viendo o sea es como hasta qué punto yo renuncio a mi esencia de lo que puramente totalmente quiero yo hacer para acercarme más a ti hasta qué punto tú renuncias a las convenciones que has aprendido para acercarte a mí es que yo creo que negociar con el espectador es una cosa que nunca se tiene que hacer yo creo que tienes que negociar contigo mismo con el espectador si no conoces nada no sabes quién es es una masa imposible de controlar y de conocer tienes que hacer algo una cosa con la cual tú no te sientas avergonzado y que te que te siga interpretando o sea que te siga representando como humorista como creador ¿sabes? entonces bueno vale yo tengo mi esencia pues esta muy gamberra y todo lo que tú quieras pero bueno ahora he hecho pues un no sé una sit como he hecho y además me he hecho o sea me he adaptado a unas normas que existen ya hace mucho tiempo que son así y que no me las puedo saltar pero las he toreado a mi manera y esto es lo que he hecho una cosa que me representa no me doy vergonzo pero me puedo acercar yo creo que creo que eso mola o sea quiero decir por ejemplo los Mano Farrelly todos sabemos el tipo de comedia que han hecho los Mano Farrelly durante muchos años hacen Green Book y a todo el mundo le parece una maravilla yo la veo y me parece de puta madre me parece genial sí 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 desde luego y ahí están los Mano Farrelly también y es una comedia y es una comedia es mejor es peor no es un paso más allá es un paso es una evolución es una evolución es una evolución positiva totalmente de acuerdo con esto ¿cómo es de estar haciendo un programa en el que tú maricas las pautas tú haces todo tú o tienes mucha libertad ¿no? esto a entrar en cuatro esfera y saber que hay una línea que hay un hay un corte editorial absoluto ¿no? que tienes tus limitaciones y que a veces eres un referente de la juventud de repente en ese momento en ese lugar ¿no? sí bueno todavía lo soy es increíble joder pero a saco además con la movida fantástica eso ya ahí tienes mecha para años sí sí ahí tengo otros cinco años calculo hasta que saques otra movida y así piensa que Kike San Francisco ha sido referente de la juventud hasta hace muy poco sí no sé si me mola el ejemplo pero bueno sí 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 te entiendo te entiendo no pues lo de cuatro esfera fue bueno pues bueno fue un programa lo hice a la vez que es monca claro o sea ese programa me coincidió con es monca y con la hora de charante y con mis 27 años con lo cual iba a tope trabajaba un montón y el rato que descansaba me iba de juerga entonces estaba a tope yo lo que recuerdo de cuatro esfera es lo bien que me llevaba con Kira Miro y que porque además te reía muy buen rollo o sea eso no se puede imitar o sea no puedes imitar llevarte guay nos reíamos un montón porque yo me reía mucho con ella y ella conmigo y de hecho es una amistad que todavía conservamos nos vamos nos lo pasamos muy bien Kira y yo ahí nos reíamos nos reíamos mucho y para mí era te juro que yo iba a trabajar por estar con Kira digo bueno por lo menos voy y estoy con Kira y me lo pasó bien me divierto y luego si hay un momento que me agobio la miro y con lo guapa que es pues se me pasa un poco todo pero esos momentos de agobio ¿a qué se podían deber? no porque el programa no era exactamente tu rollo mi rollo yo voy a por otra no sé si tú no sé cómo estás tú otra más por favor creo que eres la única persona desde que grabo que absolutamente estamos al mismo como siempre habla más al invitado yo bebo más es que es normal yo es que nunca te voy a decir que no a nada por eso soy tan claro yo soy muy buen compañero de juergas claro claro porque es vamos a tal al bingo de tal yo digo joder sí vámonos y no subes la apuesta a veces sí a veces sí ese es el peligro pero yo es que la subo ya ya tarde ya cuando es más tarde cuando veo que la cosa decae digo ahora ahora es cuando tengo ahora voy a sacar yo mis ases pero nunca te entra el rollo de hoy no tío hoy me quedo hoy me quedo en casa hombre últimamente sí sí no hombre ya me he ido haciendo mayor y me he dado cuenta de una cosa que que no o sea el trabajo es un poco lo que me salva de de estar de juerga continuamente porque no puedo estar o sea yo si mañana tengo que trabajar pues ya me he dado o sea ya me he dado cuenta después de muchas mucha prueba error me he dado cuenta de que no puedo salir la noche anterior porque mi cuerpo no me acompaña si me acompañara lo seguiría haciendo por supuesto es una putada yo quiero que llegue o sea antes de alcanzar cierto nivel de decapitud creo que llegue ya el robo sapiens este el que no sé o sea a mí intúbame méteme todo y que yo pueda beberme dos Jack Daniels y comerme un kilo un kilo de hamburguesas y no pase nada porque no estamos ahí ojalá más inversión en eso por favor en que yo pueda hacer una vida de mierda y no haya repercusiones físicas más inversión sí y más de por favor y más de aquí lo pedimos más y más de para seguir de juerga y más de en juergas sí tío creo que hay un punto en el que en el que yo lo veo creo que somos una generación de diferencia son 10 años en una generación y lo veo como que sí que parece que como que cada generación o conforme avanza el tiempo cada generación parece que es como la anterior en respecto a la que a la que fue es como tú siempre estás una generación atrás de cuando tus padres estaban en tu edad a nivel de ritmo vital de lo que se hace antes a los 40 pues ahora es más a los 50 del tema de tener hijos tal igual ahora es más a los 30 y tal que los 20 yo creo que en el caso de mis padres o sea hay un salto creo que hay o sea mis padres y yo por ejemplo hay un salto bestial claro pero bueno sí más o menos pero que hay como y hay un momento que es en plan de bueno cómo funciona esto cómo funciona mi generación dónde estoy dónde estoy en el tiempo a qué pertenezco no o no sé no sé si me estoy si estoy diciendo alguna gilipolle no 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 bueno yo es que fíjate me acabas de decir que nos llevamos 10 años yo eso no para nada lo pienso o sea yo yo estoy hablando contigo y para mí tú tienes la misma edad que yo no pienso en eso es que es una movida la edad simplemente es un tiempo que ha pasado desde que tú has salido de una vagina y quizá con alguien de 20 a lo mejor noto empiezo a notar cosas claro pero 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 vamos con 10 años de diferencia no noto nada a ver si hemos crecido con los simpsons da igual todo lo demás claro efectivamente es que para mí eso es una espina vertebral de hasta cuando hasta dónde va a llegar la conversación con alguien el momento en que digo esto es como los simpsons y te dicen que ahí te lo va a decir poca gente la verdad eso el que el que que no ha visto los simpsons o que no claro pero por eso cuando dices estoy saliendo con alguien que no conoce los simpsons bueno o que no lo gusta o que no ha visto o no lo gusta directamente para decir no te lo puedes no puedes no puedes pero o no se veía en mi casa en mi casa es que no se veían los simpsons y yo creo que y los simpsons peculiarmente es que creo que es muy relevante creo que es muy relevante la visión del mundo que tienes y el valor del cinismo de de la es que no sé cómo explicarlo de de las metáforas o de los conceptos que tienes si has crecido viendo los simpsons que si no porque me parece que es una serie que como tiene capas ¿no? y la puede disfrutar tu padre y tú sí, sí, por supuesto tiene toda una profundidad que ahora mismo me parece que hay muy pocas cosas que tengan esta profundidad como la que tenían antes no digo que ahora los simpsons ahora mismo la tengan sí, sí, porque ha habido muchas y cambios de guionistas etcétera pero con ese trasfondo que tenían desde chistes que pasan en dos segundos y si eres menor no te enteras de que han dicho necrofilia y que quiere decir esto pero sabes que hay algo ahí ¿no? y que siempre hay un pozo creo que crecer sin los simpsons es una diferencia cultural tremenda total no sé total y estoy totalmente de acuerdo yo a los simpsons a mí me pillaron 10 años mayor que tú que era un chaval también o sea que los simpsons son muy antiguos yo recuerdo cuando se estrenaron los simpsons en la 2 o sea yo recuerdo ese día a las 11 de la noche ¿y lo viste? ¿te acuerdas? sí, sí porque lo anunciaban en plan lo anunciaban a mí me llamaba mucho la atención ese concepto de animación animación para adultos en ese momento era una cosa desconocida totalmente en España o sea animación para adultos una especie de me acuerdo que en aquella época la comparaban con los pica piedra una cosa como los pica piedra pero claro no había más similes no, no, no y flipé flipé creo que eran los miércoles a las 11 de la noche en la 2 a las 11 de la noche a las 11 de la noche porque era porque fíjate lo programaron ahí porque dijeron esto es animación para adultos no sabía un poco qué hacer con él con esto sí, sí y vamos lo recuerdo perfectamente sí, sí era como el South Park de nosotros nosotros tenemos la bola de cristal mi generación tiene la bola de cristal claro que eso que se ponía o sea tú esto que acabas de decir de no entiendo como o sea crecer sin los Simpson claro pues para mí o sea la bola de cristal claro yo no tengo eso por ejemplo hay muchas diferencias entre alguien que no haya o sea ¿notas esta diferencia cultural brutal de alguien que no haya crecido con la bola de cristal? hombre es que nunca nunca me he comparado con nadie pero vamos la bola de cristal era un programa totalmente vamos provocador libre imaginativo y luego era un programa totalmente marxista el mensaje que daban era anticapitalista y eran rollos que nos que eran eran acojonantes eran acojonantes que los niños viéramos eso pero vamos que de puta madre ¿no crees que a lo mejor este espíritu de algo más con más libertad o con más movidas está volviendo con las plataformas digitales de que las teles antes tenían este espíritu porque eran pero yo creo que esto nace de no sabemos muy bien qué hacer confiemos en gente creativa para que haga cosas y esta gente creativa pues hace cosas increíbles ¿no? aunque vayan en direcciones ideológicas y políticas que a lo mejor ni siquiera se están planteando las personas que están poniendo las plataformas para que se hagan ¿no? y entonces como no y ahora que ven la fórmula pues vale ahora hay que hacer esto que funciona y de repente las plataformas digitales es como no, no, no volvamos a apostar por cosas que no son lo que sabemos que funciona sí hombre yo creo que está ocurriendo eso que tú dices pero me temo que es una me temo que sigue siendo una meditada decisión para decir aquí hay un nicho que podemos aprovechar quiero decir entonces me parece bien que lo están haciendo pero luego hay yo sé que hay plataformas en las que no puedes trabajar con la libertad que tú que tú te imaginabas vale porque tienen sus jerarquías y tienen una forma de trabajar que dices joder pues no hay tanta libertad como yo pensaba pero por ejemplo en capítulo 0 en Movistar la libertad total absoluta lo que quieras sí sí pero es que capítulo 0 bueno capítulo 0 es un programa que nosotros hemos hecho gracias a Eduardo Eduardo Arroyo vamos por la tercera eso luego lo cortas luego no mola que se te note mola que bebas pero que no se te note claro que sea como elegante Eduardo Edu Arroyo Edu Arroyo es el que ha provocado que nosotros hagamos capítulo 0 y Edu Arroyo trabaja en la parte de entretenimiento de Movistar que es diferente a la parte de ficción de Movistar entonces claro nosotros no nos sujetamos a los requisitos que se piden para la ficción en Movistar nosotros dijimos que íbamos a hacer un programa de sketches y al final hicimos como una especie de serie pero que son sketches pero solo que muy largos bueno son algo así son bueno yo quiero pensar que hay episodios que no son sketches no no pero quiero decir que lo puedes vender como esto sí sí pero bueno en fin eso es lo que hicimos pero que no estamos en el departamento de ficción que hay un creo que hay un comité creo que hay un comité que te mira las cosas creo y te dicen esto y lo otro nosotros nosotros estábamos en la parte de entretenimiento con Edu Arroyo que aparte de ser un tío que es el ha sido el director del primer caiga y muchas otras cosas es un tío que tiene mucha visión y y es un tío que nos ha dado mucha libertad para hacer lo que queríamos entonces el capítulo cero ha sido eso claro claro que no pero bueno quiero decir que hay hay modelos de producción con los que yo no estoy muy de acuerdo o sea creo que a los directores hay que darles libertad absoluta y todo eso ¿has visto? hay un docu muy guay tío de los 70 que se llama de hecho creo que no es de los 70 es más de los 2000 pero enfocado en cómo funcionaba el tema de los 70 en el cine que se llama Easy Riders en plural no como la película Easy Riders que te hablan de esta especie de cópula exacto de cuando los directores tenían el poder porque no existía la fórmula no existía la fórmula mágica de los estudios y en los 70 y principios de los 80 la libertad que los directores tenían porque las productoras eran plan no teníamos ni puta idea de qué pasa ni de qué gusta pues haced cosas y vemos qué pasa claro eso pasó en los 70 que para mí es una época pues muy una época muy durada del cine porque porque eso los los locos se hicieron se dieron cargo del manicomio los directores hippies con dinero de hay cosas tan en los 70 por eso hay cosas tan especiales películas tan especiales en los 70 alguien voló a los o del nido del cuco por ejemplo o yo creo que es que midnight cowboy estas movidas que cowboy de medianoche o las del padrino o o o no respondían a nada que fuera y luego el tipo de actores que se hicieron famosos el tipo de cómo cambió todo en ese en los 70 empezó o sea de repente el héroe de la película pues no tenía por qué ser perfecto podía ser un antihéroe y de repente o incluso podía ser no ser guapo podía ser alpachino o o podía acabar mal y que el malo ganara y quedarte jodido claro que eso era impensable claro era como que qué mensaje estás vendiendo aquí de que el malo gana de ahí era en plan de bueno claro ese tipo de cosas en el cine luego en los 80 luego empezó luego en el documental lo dicen que Spielberg fue un poco el que rompió la piñata porque empezó uno de ellos él y George Lucas él y George Lucas los dos bueno pues empezaron Spielberg con tiburón en verano que lo fliparon y el otro con Star Wars de repente cambiaron el modelo del cine y y luego pues el cine americano durante los 80 aunque siendo niño creo que es la mejor la mejor década para ser niño porque nosotros yo tuve unos títulos ahí acojonantes para ser niño como tenías Indiana Jones regresa al futuro de toda esta movida pero luego creo que en los 90 vino una época muy guay muy parecida el cine independiente de los 90 americano o sea todos los directores el cine americano de los 90 para mí es muy reseñable y muy bueno como que me puedes resaltar Tarantino claro Reservoir Dogs claro el silencio de los corderos no sé hay tantas es que el cine de los 90 a mí me flipa terminé entre los dos ¿me hablas del americano o también de irte a otros países? no pero es que en España también pasó o sea el cine de los 90 en España fue una maravilla hubo una una especie de había una libertad acojonante en los 90 en España y el cine de los 90 español mola un montón Alex de la iglesia empezó en los 90 Julio Meden empezó en los 90 o sea hubo ahí un montón de gente a menabar o sea de repente parecía que o sea tú comparas esa gente tú comparas el cine que se hacía en los 90 con lo que se hace ahora ¿te parece que es inferior a lo que se hace ahora? sí parece inferior ¿pero a nivel que a nivel contenido? porque a nivel de realización no evidentemente como todos no claro me parece me parece que me parece y es muy fácil de explicar que las cadenas de televisión están o sea las cadenas de televisión y también un poco el cine cómo ha cambiado el modelo de la industria pues se ven obligados a hacer directamente eventos que no sean pelis tienen que petarlo tienen que hacer películas muy grandes para que funcionen entonces se limitan a hacer comedias en las que yo he participado esas comedias pues eso con lugares muy comunes para que la gente se identifique muchísimo con todo eso que está viendo que sean todas muy parecidas o que vayan de lo mismo todos que en el cartel azul con las letras amarillas y eso es lo que lo que les da la seguridad de que puede funcionar ahí apuestan ahí apuestan la pasta y de repente no hay hueco para pues para pues para el cine de los 90 que había días contados o o o todo ese tipo de películas bueno todas las de la iglesia la que me digas el día de la bestia el día de la bestia el día de la bestia o las de Julio Meden de las primeras Tierra Amenábar todas esas o sea yo ahí es cuando ya yo en los 90 yo dije yo tengo ahí es cuando ya me decidí a ser director de cine en los 90 yo dije tengo que dedicarme a esto como sea porque te sentías más identificado con esa corriente que era por la forma de contar las cosas o por el tipo de contenidos o por por cómo se no porque de repente en los 90 de repente tú podías ver cine de género en España o sea cosa que no habías visto antes tú estabas muy acostumbrado a ver películas españoladas y todo eso durante los 80 y y todas las comedias que quisieras de de Estés o Pajares de Mariano Zores y todo eso pero estabas acostumbrado a ver cine de género de repente podías yo bueno yo pertenezco a una generación que cuando vimos Acción Mutante o 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 sale o 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 estaba, ocurría en un planeta Acción Mutante, pues o sea, era ciencia ficción o sea, yo cuando vi que se podía hacer cine de género o terror o thriller en España yo dije, hostia, se puede hacer entonces sí entonces para ti ahora capítulo cero, tío, como director dentro de esto, ¿no es un poco un patio de recreo de puedo jugar con todos los géneros? así lo hemos intentado, sí, sí eso es lo bueno de capítulo cero porque, pues eso, que puedes pues eso, o sea, nosotros no fabricamos directamente eso vamos a intentar hacer una peliculilla en cada episodio de lo que nos apetezca y ya está con la pasta que tenemos, porque tampoco he tenido mucha porque eso nunca pasa pero dijimos, de puta madre pues vamos para adelante algunos episodios que nos quedaron muy bien y además hay algunos que la comedia evidentemente como estás y ahora tiene, ¿no? o sea, como estás en la parte de entretenimiento de Movistar Plus hay una parte de y aparte me imagino que es el sello personal y que la comedia siempre predomina por encima de las cosas, ¿no? pero hay algunas cosas dentro de algunos capítulos como el de mi padre, ¿no? o así que se van un poco de la comedia para ir un poco a la nostalgia o a buscar sentimientos un poco en otra dirección sí, sí, sí sí, eso bueno, eso forma parte de pues eso, de la búsqueda de un poco nuestra de intentar probarte en otras cosas nosotros en el caso de mi padre lo que queríamos hacer nos encargaron un episodio que fuese navideño me dijeron vamos a hacer hacernos un episodio navideño cuando te lo encargan empiezas a pensar ¿qué hacemos? ¿un antinavideño que está más visto que el TVO? o coño, vamos a intentar hacer una cosa bonita vamos a probarnos en estas lindes, ¿no? como se dice vamos a probarnos aquí a ver a ver si podemos hacer algo tierno de navidad, tío algo navideño de verdad no antinavideño que lo antinavideño está bien se ha hecho mucho la navidad es una mierda tal lo que quieras para que al final además luego te dan un mensaje o sea, al final hay moralina no, pero vamos a intentar hacer un episodio así venga, tío ¿por qué no? ¿por qué no? entonces yo pues recurría a mi padre pues recurría a lo más tierno que tengo en mi en mi memoria ¿no? a mi padre las anécdotas que tengo de mi padre que tengo muchas y tengo más ¿pero todo lo de ese capítulo es real? es todo real ¿todo es verdad? todo es real todo es real incluso o sea, todo es real todo está basado en hechos reales las anécdotas de mi padre son reales así 100% así ocurrieron y así están contadas lo único lo del hermano es lo único que está es real pero está un poco maquillado o sea, quiero decirlo de mi hermano que está muerto tal eso o sea, quiero decir es cierto que mi madre tuvo un aborto vale no llegó a nacer no esto es interesante porque mi madre tuvo un aborto entonces esto se lo conté a Miguel y a Joaquín mientras estábamos escribiéndolo y en un principio íbamos a hacerlo así pero nos dimos cuenta que nos dimos cuenta que si que si lo contábamos exactamente así o sea que si o sea realmente que si contábamos que un hermano tuyo se te aparece habla y todo eso cuando ni siquiera se deformó si tú cuentas todo eso al final quizás estás dando un mensaje antiabortista claro pero bien visto también porque sí claro esta persona que podría haber sido claro entonces dijimos no 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 vamos a dejar que nazca y que muera siendo pequeño por una forma de lo que sea y luego pero yo no lo vi yo no lo vi me dijeron oye tío si hacemos esto o sea tú no te habías dado cuenta de esta movida no no me he dado cuenta no me he dado cuenta por eso está Miguel Esteban que para esas cosas está siempre a tope tú estás muy abierto siempre a las sugerencias y a las críticas externas sobre lo que haces o tienes a veces tus reservas en plan no no yo estoy abiertísimo a las críticas de la gente a las que se las permito claro o sea totalmente de acuerdo a la gente sí a mis amigos a la gente de la que me fío su criterio y estoy muy abierto a todo lo que me dicen y creo que además como creador es muy saludable estar abierto a eso no a todo el mundo evidentemente y menos a la gente a la que nos la pides que eso es el tema de la educación directamente o sea que venga alguien y te diga vaya mierda eso que es siempre aparece una mierda esto en plan de bueno esos son los comentarios de los vídeos muchas veces de youtube o de lo que sea de esta parte os libráis un poco porque vuestra plataforma no es una plataforma donde podáis ver comentarios constantemente ni tienen oye voy a enseñar sí sí claro que sí había que hacer una señal o se puede decir no lo hay que decir voy a mear y ya está otra más por favor y terminamos sí vamos a hacer ya está vuelta de mear yo no sé por qué no me estoy meando es que ahí se nota la edad esos 10 años se notan aquí ¿ves? la vejiga tiene menos suelo sí sí la próstata como que la próstata aguanta menos la próstata es o sea como está se va soltando poco a poco la próstata es nuestro vamos la próstata es es una es una bomba de relojería que tenemos en el cuerpo no sé si lo sabes ¿no? ¿por qué? yo sí lo sé yo lo sé por qué bueno por lo que sea por lo que sea ¿y qué pasa con esa bomba de relojería? resulta que es una cosa que nos mata a los hombres si tú duras el tiempo necesario o sea quiero decir si no tienes cualquier otra complicación en tu vida siempre acabarás muriendo por la próstata o sea si la próstata te va a matar si tiras a los ciento y pico años al final morirás por la próstata o sea como si te sal si te sal es como saltas saltan los obstáculos metes todas las contraseñas yo tengo la edad pasas yo tengo la edad listo ya te pasará dentro de 10 años tengo la edad en la que tienes que ir a a que te miren la próstata y no lo hago que es que te meten el dedo por el culo un tacto rectal o lo que quieras lo que quieras lo que surja lo que haya eres como el fantasma de las navidades futuras me estás diciendo he venido aquí es un poco esto tío mira esto es lo que te espera si sigues así esto es lo que te espera es muy Ignatius soy tu futuro mírame soy tu futuro tú cómo ves esta imagen del ya está acabamos esta y nos vamos Jorge te lo prometo sí 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 por favor pasa por aquí gracias tío sí ya está no espérate va si has encontrado mucho con esto en la vida que es esta figura de a veces es un amigo de tu primo o a veces es un borracho mayor que tú en un bar que te dice chaval yo te voy a explicar un poco de qué va la vida sí y te dan cuando tú has ido yo he vuelto claro exacto y te darán como sus lecciones de su puta experiencia de vida que no tiene nada que ver con con nada que tú puedas llegar a vivir pero se supone que eso es catedra de algo de repente es un pedrasta ¿no? mira no tiene nada que ver conmigo pero bueno mira tú lo que tienes que hacer es ir a los colegios caramelos a ver esto no falla caramelos dos palabras caramelos codeína claro consejos de gente de mierda es que es esto ¿no? como que siempre y yo creo que te lo encuentras en todos momentos en tu vida siempre alguien que es un poco mayor que tú que te dice un poco ey yo creo que escúchame un momento espabila chaval es que tú estás por estás por lo que no estás y a mí siempre me ha jodido un poco esta movida hombre sí a mí también me parece una actitud pues horrible yo la procuro no hacer con la gente más joven que yo o sea procuro no caer en eso ¿te ha pasado alguna vez ya de desfase de noche en plan de no es que tú sácate oposiciones sí claro no sácate oposiciones no sácate oposiciones pero claro seguramente alguna noche he acabado hablando de más con alguien que no que no debía en el momento de la exaltación de la amistad que dices bueno a este chaval le voy a dar yo un par de consejos y le voy a arreglar la vida claro estoy aquí tengo una misión en este momento claro pero no es mentira es mentira y además es una cuestión de cosas de borracho ¿sabes? ¿no has tenido como promesas de borracho de mañana hacemos tal que hayas dicho pues y se hace porque yo recuerdo un verano solo pasó un verano con mis colegas que pillamos la norma las promesas de borracho se cumplen entonces si tú me dices mañana porque he tenido muchas claro pero es eso si tú me dices mañana nos vamos de torrada a las 10 para pillar sitio y son las 8 o las 7 pues bueno vamos a dormir y a la mañana están en la puerta porque como hemos prometido eso está muy bien que se prometen está muy bien porque yo siempre he sido de promesas irrealizables o sea promesas de que luego no se hacen o sea yo de borracho o sea yo borracho soy muy de o sea me calienta la boca muchísimo o sea soy pues te voy a tratar de no sé qué y cuántos todo eso así soy yo o sea yo caigo en eso totalmente que es la más te recuerdas de la más te acuerdas la más loca la más fuera de sí bueno yo una vez tuve una aventura con un tío en Albacete que me fui de juerga con él con una persona que no es muy aconsejable con un tío peligroso pero de esto que me fui de fiesta con él y de repente conocí a la persona o sea era un tío que bueno era entretenido o era como parecía una cosa y no era sí pero era un tío como a ver era narcotraficante vale entonces yo estuve con él y entonces de repente como digo voy a descubrir a la persona y la descubrí y al final hablamos de muchas cosas íbamos los dos muy ciegos y al final hubo como una especie de unión y fuimos a su casa me enseñó su casa no sé qué no sé cuántos en un momento dado abrí un cajón y había una pistola pero el tío era encantador el tío era encantador la pistola y cerré el cajón y ya está había una pistola ahí sí era una pistola ah vale ahí se quedó lo debería y la noche continuó y el tío empezó ya se puso muy tierno empezó a hablar de su hija que tenía una hija que no sé qué que no sé cuántos entonces yo acababa de hacer una cosa con Sony y me habían dado una Playstation pero una Play te estoy diciendo la Play 2 pero en el momento que salió la Play 2 o la 3 o lo que sea la 2 o la 3 creo que la 3 vale no la 2 es que no bueno no sé hace muchos años pero era la más nueva del momento entonces había hecho una cosa con Sony y me habían dado la Play 2 y había conseguido otra para mi representante o sea que por hacer esto con Sony había conseguido varias Play y en ese momento el trabajo ya había terminado pero en ese momento dije ¿tu hija quiere una Play? y dijo pues le encantaría le encantaría y yo le dije pues como yo por hacerme el guay yo acabo de hacer una cosa con Sony y yo si quieres le doy una Play a tu hija ¿harías eso? por supuesto claro eso quedó ahí o así yo pensaba se terminó la noche se hizo de día yo me fui a mi casa me dormí pasó el tiempo pasó el tiempo y de repente amigos míos de la balceta empezaron a decirme ¿qué le has dicho a este tío? ¿qué le está diciendo que hay una Play? ¿qué me está preguntando por ti? ¿qué va a ver cuántos le das? que no sé qué que no sé cuántos y le está contando pero si eso lo dije se me ocurrió en ese momento pero lo has dicho lo has dicho lo dije para ganar en ese momento un poquito de nada lo has dicho lo dijiste tal me llamaba a mí oye ¿qué pasa? yo dije a ver ¿qué hago? o sea yo había hecho ya ese curro no podía volver a llamar a decir otra lo que hice fue comprarle una le compré una nueva le compré una nueva le compré una nueva a él le compré una nueva a él porque dije hostia tiene una pistola lo mismo está en ese cajón que sí que estaba ahí no me viene bien le compré una Play y dije y me olvido y se acabó este asunto es una forma fácil de acabar con él o sea que fíjate y la última cosa que te voy a preguntar para ir chapando esto porque además creo que es que tenemos muy pocas tarjetas se nos acaba todo estamos en la mierda bueno sí uno a poco sí te has planteado como realizador salirte de la comedia y hacer como movidas que no tengan que ver por supuesto y cómo funciona esto plantearte esto no no sí sí yo estoy o sea a ver nunca abandonaré del todo la comida seguramente y además a mí las películas más interesantes son las que de repente tienen un un toque aunque sea no sé no sé si estamos hablando por ejemplo no sé no es país para viejos hay momentos en los que te puedes reír de repente pero es que en los Coen siempre ahí está siempre hay un pues eso para mí es una manera muy elegante de o sea que es que los Coen son un referente para mí enorme y yo estoy o sea en consertarte en un solo género o sea a mí me gustaría hacer comidas diferentes eso es cierto comidas diferentes con todo con total humildad quiero decir esto pero bueno comidas diferentes a lo que se está ofreciendo ahora en este momento en el cine ¿por diferentes en qué sentido? ¿cómo diferentes? pues diferentes a un un vasco envenidor diferentes a eso vale de no ir al costumbrismo y al cliché sino buscar un poquito la rareza a mí me gustaría que en las salas ya sé que es muy difícil y la gente de la industria me estará escuchando y dirá ah bueno claro no te jode eso lo he intentado yo también pero pero bueno yo qué sé intentar intentar hacer no sé si en las salas porque las salas ahora mismo es una cosa que es una batalla muy dura porque son pues eso lo que estábamos antes son películas evento y así tienen pero bueno ahora hay pues quizás en las plataformas intentar hacer comedias diferentes comedias pues eso bueno yo creo un poco lo estás haciendo bueno estoy en ello estoy en ello pero entonces como de alguna forma podemos intuir que capítulo cero es tu terreno de juego de preparación para para siempre hacer otra cosa solamente estoy empezando con eso wow pues ya está tío dejemos aquí ya con esto ya me quedo muchas gracias tío Ernesto por haber venido aquí este rato tomarte tu tiempo tío de venir aquí es un placer pues igualmente tío de verdad y siempre siempre la gente que hay ahí al final nos despedimos con la cámara general y tú puedes decir lo que te dé la gana y hasta luego y nos vamos ya está llamar a la policía por favor 091 adiós a la policía ¡Gracias!